Jaime Lozano está de regreso en selección y tiene un nuevo reto en su carrera como entrenador, comandar al tricolor en la Copa Oro. La carrera del Jimmy como jugador duró 15 años en los que defendió la camiseta de los Pumas, Celaya, Tigres, Cruz Azul, Morelia y la selección mexicana, con la que jugó 34 partidos, marcó 12 goles y fue seleccionado del 2003 al 2007. Siempre he pensado en que para estar en selección tienes que ser un jugador indiscutible y sobresalir semana a semana con tu equipo, entonces hay que ir paso a paso. A los 38 años de edad Lozano comenzó su andar en los banquillos como estratega de los Gallos Blancos de Querétaro, equipo con el cual consiguió el título en la Sub-20 para después recibir su primera oportunidad en el máximo circuito. Su perfil le valió llegar a la selección mexicana Sub-23 de cara al Prolímpico del 2019, del que salió campeón en Guadalajara. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 vivió el que es hasta ahora su mejor momento como técnico, al conseguir la medalla de bronce. Dos años antes vio el mismo resultado en los Juegos Panamericanos de 2019. Acá tienes que ver demasiadas cosas, hay que tomar muchas decisiones cada día y es desgastante, es desgastante y sobre todo una selección donde más allá de que todo un país se está alentando, te está apoyando y están los ojos puestos en ti, es el querer cumplir cada uno de sus sueños, el querer llevar a esta selección a lo más alto, obviamente que tiene un grado de estrés, tiene un grado de responsabilidad, pero también era una gran oportunidad para todos nosotros de trascender. Jaime regresó a la Liga MX para estar al frente de Necaxa durante el clausura 2022, torneo en el que terminó en la novena posición con 23 puntos y fue eliminado por Cruz Azul en repechaje. Hoy con 44 años de edad, tiene uno de los retos más importantes de su carrera, responder a la confianza, cambiarle la cara a México y llevarlo a lo más alto de la Copa Oro.